Santa sí, muy buenas noches, boquita, que es el cantero, que parecen las gallinas de un revuelto gallinero que vengó. Santa sí, muy buenas noches, un micro de recorro, si están en las latinas, de este canto, el canto, que vengó. Santa sí, muy buenas noches, boquita, que es el cantero, que ha podido encinar las gallinas y empezando a bailar morena. Santa sí, muy buenas noches, con mi coro que te mando Ya podréis venir a la reina, ya las tiramos morena Ya podréis venir a la reina, ya las tiramos más Ya podréis venir a la reina, ya las tiramos más Ya podréis venir a la reina, ya las tiramos más Ya podréis venir a la reina, ya los tiramos más Ya las tiramos más Gracias por ver el video.